Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en una emisión más de Voces Mujeres. Esta es una transmisión por el Canal 49 y sus cuatro emisoras, el portal de internet del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y hoy las y los invitamos a escuchar y vernos en el tema Mujeres y Tecnología. Y para ello, bueno, tenemos aquí en el estudio a la doctora Eurídice Cabañez, presidenta de Argems, asesora en el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, a quien hoy le agradecemos que haya venido a este estudio, haya aceptado esta invitación con todo y que ya tiene un pie en España, ya se está yendo. Y de todas maneras encontró este espacio. Muchísimas gracias, Eurídice. Gracias por invitarme. La verdad que es un gusto poder estar aquí y poder conoceros también. Y bueno, pues la verdad es que nos interesa de manera muy especial este tema tuyo, porque han de saber que ella es doctora en filosofía, pero está, bueno, en los temas frontera de tecnología y muy concretamente en las TICs, en los videojuegos y viendo aplicaciones en las artes, porque bueno, el estar aquí planteándose este trabajo en el Centro Nacional de las Artes de México, bueno, nos plantea interrogantes. ¿Qué estás haciendo allá? ¿Qué haces una filósofa con los videojuegos? ¿Por qué la filosofía tendría que introducirse en un tema de fronteras? Bueno, ¿por dónde quieres empezar? Yo tengo tantas preguntas. Pues en realidad es un buen comienzo porque soy una persona poco rara, es decir, sí, o sea, una filósofa que se dedica a temas de videojuegos, que está en las artes. En realidad mi perfil va bastante entre estos tres puntos, ¿no? Como arte, filosofía y tecnología, donde entran sobre todo y en especial los videojuegos. Pero justo creo que la filosofía tiene que entrarle a estos temas y creo que mi perfil, si bien es raro, es algo que se va a ver cada vez más a menudo porque justo hay que ser más transdisciplinar y quitarse las orejeras de lo que estudiaste en la academia y llevarlo al mundo y llevarlo a otras áreas. Entonces, pues justo creo que la filosofía tiene que entrarle muy en profundidad a los videojuegos y a la tecnología porque prácticamente son el medio en el que vivimos y está creciendo a una velocidad increíble y ni siquiera nos hemos parado a pensar qué supone eso para nosotros. ¿Y cómo transforma eso ahora al ser humano, a la sociedad, sus relaciones? ¿Cómo transforma el ser humano? ¿Cómo transforma el mundo? ¿Qué tipo de mundo estamos creando? ¿Qué tipo de formas de comunicación? ¿Cómo afecta estos nuevos medios o estas nuevas tecnologías que surgen a todo, a nuestra vida, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de actuar? Creo que es muy importante, pero también creo que es muy importante no quedarse solo en la reflexión teórica. Porque la reflexión teórica evidentemente es necesaria, pero con la reflexión teórica no puedes llegar a tanta gente. Si yo me pongo a citar autores y a hablar en un lenguaje muy abstracto, pues muy poca gente me va a leer. Incluso si me pongo divulgativa y trato de llegar a la gente, a la gente tampoco le va a interesar. Entonces hay que ver también los modos de hacer filosofía práctica, de meterse a la tecnología y no solo teorizar sobre cómo funciona o cómo está cambiándonos, sino también programar, conocer la tecnología desde adentro, el estar haciendo cosas con tecnología, fomentar proyectos con tecnología. Entonces más bien mi interés es un interés casi vital. Creo que es necesario, lo siento como una experiencia necesaria para mí y para esto. Entonces trato de hacer eso a nivel teórico, práctico y mezclar también todas las áreas de conocimiento que pueda y a las que me dé tiempo a aprender. Claro, porque además estoy de acuerdo, la episteme es necesaria, pero también hay que ver de qué manera interviene el ser humano y cómo su vida es transformada con estas nuevas prácticas. La tecnología nos transforma y también transforma nuestra comunicación y nuestra manera de relacionarnos. ¿Por qué en el videojuego y por qué en las artes? Las artes, sobre todo, porque siempre han ido como un pasito más adelante que todo lo demás. Quizá porque en otras áreas más científicas, más técnicas, pues estás más restringido. El arte te permite como toda esa libertad y esa experimentación. Entonces de pronto de las artes, las artes también se relacionan mucho con la ciencia, se relacionan mucho con otras áreas. Ahora mismo hay proyectos artísticos que consisten en, con un secuenciador de ADN, extraer secuencias de ADN de colillas recogidas en el suelo e imprimir en 3D la cara que tendría la persona que tiró esa colilla, por ejemplo. Es un proyecto artístico, pero que involucra tecnología, ciencia de formas increíbles. Entonces, por ejemplo, también Andy García, que también es artista, trabaja mucho con todas las formas de vida. Por ejemplo, un proyecto artístico que tenía era crear un tipo de mosca que sobreviviera a la atmósfera de una de las lunas de, no recuerdo qué planeta, pero está trabajando mucho en cómo determinamos la vida. O sea, hay muchísimo arte que se involucra con ciencia y con tecnología y que está sirviendo justo para avanzar en esos temas. De una forma que quizá la ciencia iría un poco más lenta porque no se atreve de pronto a experimentar o a ser tan loca, ¿no? Y de pronto una idea loca, pues funciona. Sirve. Por eso arte y los videojuegos, justo porque creo que son una de las herramientas más valiosas de nuestro mundo actual, o sea, uno de los medios con más fuerza. Por varias cosas. Una, por la interactividad, ¿no? O sea, tú no estás viendo, sino que eres parte de eso. Por la inversión, si estás dentro de eso también. Entonces, la historia no avanza si no es por ti, no existe si no es contigo y te puede hacer vivir y sentir experiencias que de otra forma nunca tendrías la oportunidad de sentir. O sea, en una película, yo puedo ver la peli, puedo sentirme total y absolutamente involucrada en la película o muy identificada con uno de los personajes y sentirlo a mucho nivel. Pero yo no puedo afectar en que al final muera ella o en que vaya a nacer. Mientras que en el otro yo estoy construyendo mi historia, estoy construyendo mi vida y puede afectar mucho más a cómo yo me siento. O sea, puedo experimentar en la toma de decisiones morales, puedo experimentar cómo relaciono con otros cuerpos, por ejemplo. O sea, puedo ser un guerrero muy fuerte cuando en realidad pues tampoco soy tan fuerte. O puedo ser muchísimos distintos avatares. Incluso puedo experimentar cómo los demás me ven y me hablan. O sea, si estoy jugando en un juego en línea masivo multijugador y mi personaje es algo totalmente distinto a mi persona, puedo ver cómo me tratan siendo un hombre guerrero fuerte en vez de experimentar cómo me tratan siempre entendiendo que soy una mujer débil y a la que tienen que socorrer. Y justo eso me puede hacer sentir que soy también de otras maneras y que puedo ser tratada de otros modos. Puedes empatizar con otras identidades. Vamos pues a una pausa, pero volvemos. No se vayan. Estamos aquí en Voces Mujeres y hablando con la doctora Euridice Cabañez, presidenta de Ayer James y asesora en el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes de México. Ella nos estaba respondiendo a la pregunta acerca de por qué vinculada con los videojuegos. Pero además, siempre que ella nos plantaba la gran oportunidad de jugar con las identidades a través de los juegos porque él o la usuaria pues se involucra y es intervenida incluso su identidad a través del juego y puede pues jugar hasta con eso, ¿no? Y bueno, también cuando pensamos en juegos pensamos en que son los niños los que juegan y sin embargo sabemos que no, que el mercado es mucho más amplio, ¿no? Que los practicantes, o sea, los jugadores y las jugadoras pues son también medianos, adultos, o sea, hay de todas las edades, géneros y que se involucran mucho y que forma parte ya de una vida, de un entretenimiento y de una manera de ser y estar en el mundo. ¿No es así, eh? Sí, totalmente. O sea, el videojuego no se limita a la infancia desde hace muchísimo tiempo. O sea, es una vinculación que ya tiene que ser rota. De hecho, creo que la media edad de los videojugadores y las videojugadoras en el mundo es como de 35 años. Incluso en algunos lugares, no recuerdo exactamente dónde, pero como había dos o tres países de Europa donde el máximo nivel de personas jugando era de mujeres de 50 años, de hecho. ¡Fíjate nada más! Porque de pronto también el que los juegos hayan salido como de la consola y de que tengas que tener como tu aparato de juegos en casa, al ordenador, al teléfono móvil, a la tablet, ha llegado a todos los públicos. Sí, sí. El que las generaciones ya estén cada vez más en el móvil, ¿no? Learning, ¿no? Entonces eso lo hace mucho más adaptable a todas las necesidades, a todos los horarios, a todas y todos los usuarios. Y entonces, ¿qué tipo de necesidades satisfacen los juegos? Muchísimas. O sea, sobre todo creo que lo que más satisface un juego es la necesidad de libertad. O sea, en el mundo todo el tiempo estás siendo... Regulado. Sí, pues regulado, cosas que tienes que hacer, cosas que no puedes hacer, cosas que queda muy feo que hagas... No sé. Hay miles de normas y tienes que expresarte de acuerdo a esas normas. O sea, son normas sociales. Tampoco digo vamos a romperlas todas. Algunas sí, ¿no? Pero no vamos a romperlas todas. Pero de pronto el videojuego es un espacio de libertad donde lo que hagas no va a tener consecuencias. O sea, puedes experimentar cualquier cosa sin hacer daño a nadie. Se utilizan muchos simuladores, por ejemplo, para formación de pilotos o médicos. Claro. Porque puedes experimentar sin estrellar un avión que vale millones, sin jugarte tú la vida o sin arriesgar la vida de un paciente. Claro. Pero esa sensación de poder experimentar sin consecuencias creo que todo el mundo... Le viene bien. Le necesita, le viene bien, ¿no? El poder, eso, justo, experimentar sin consecuencias. Creo que es la mayor necesidad, pero por supuesto también la necesidad de divertirse. O sea, todos necesitamos divertirnos. Entra todo, aprender, ensayar, pero, pero, y divertirse, por supuesto. Claro. Pero, pero, fíjate, entonces, esta necesidad de libertad en un mundo que cada vez está más regulado, que cada vez está más controlado, que cada vez hay más cámaras en todos los espacios, ¿no? Ciudad segura. Sí, en todos lugares, ¿no? Entonces, bueno, ante el Big Brother, ¿no? Entonces, el juego es un, es una oportunidad. Es una oportunidad y sobre todo es una de las formas más fáciles de conectar con la tecnología. O sea, es una forma de conectar con la tecnología de una forma lúdica. Es decir, quizá mucha gente le tenga pánico a meterse a programar o a, de pronto, controlar un programa para modelado, lo que sea, que parece como muy tecnológico, muy complicado, pero nadie se asusta o casi nadie se asusta a ponerse a jugar un juego. Entonces, es una de las primeras formas que tenemos de conectar con la tecnología. Y me parece muy importante porque justo esta conexión de forma lúdica y fácil nos puede hacer sentir que la tecnología tiene su lado amable. Y justo también nos puede llevar a entrarle ya a los otros lados. Cuando ya estás jugando al videojuego, pues igual te apetece saber cómo se hace o puedes entrar como a ver cómo ha hecho alguien un videojuego o querer hacerlo tú. Y cuando empiezas a entrar por ese lado, cuando empiezas a entrar a una tecnología más crítica también, porque también es muy interesante lo que decíamos, ¿no? Fomentar otro tipo de consumo, también fomentar otro tipo de formas de juego y de uso. Y cuando fomentas la capacidad crítica, pues ya se abre todo el mundo también al cuestionar qué es la ciudad segura, a hacer proyectos también con tecnologías, a empoderarnos un poco de eso, porque al final la tecnología también tiene su otro lado. Tiene el lado de herramienta que sirve para muchas cosas, pero también tiene su lado de control, del estar sometido a los flujos de consumo. Decir, no, pues yo me compré este móvil, pero ya no me sirve porque han sacado el nuevo modelo y ahora ya los software que hacen estén... O sea, de pronto tener que estar consumiendo uno tras otro. A través del videojuego podríamos aprender la ciudadanía, la igualdad, relaciones sexuales más lúdicas y más placenteras y más equitativas, menos violentas, más informadas, con perspectiva de género. A ver, ¿cómo sería? O estoy haciendo mi carta a Santa Claus. Pues un poco sí, pero sí hay cosas que ya van mucho en esa línea. Como justo el videojuego te permite experimentar con otras formas de ser, ya hay muchos juegos que trabajan como un poco con eso. A nivel de sexualidad hay experimentos interesantes, por ejemplo, hay uno que se llama Disforia, que es como una narración de un transexual de todo su proceso, pero a través de minijuegos donde te hace también ponerse en su piel. Hay juegos como Queer Power, que trabaja también como en relaciones sexuales más fluidas. Y justo ahora estamos trabajando en eso. Este año se va a llevar a cabo un Play Lab, que es un laboratorio de desarrollo de videojuegos experimentales, donde se va a abordar justo el tema de la sexualidad, de ver cómo se representan los videojuegos, de ver que muchas veces no se hace de forma explícita, donde no aparece el sexo explícito, pero sí aparece la mujer vestida casi como para el sexo y el hombre listo para la violencia. Entonces, eso es bastante peligroso el hecho de que se esté reproduciendo ese tipo de valores. Entonces, analizarlo, pero también decir, bueno, si el videojuego puede representar y transmitir valores, ¿por qué no usarlo como para transmitir otro tipo de cosas? Entonces, vamos a hacer una reflexión teórica bastante profunda sobre representación, cuerpo, sexualidad, y luego tratar de generar un videojuego, tratar no generar un videojuego, que trate de dar otra visión, que no sea como la más usual y nos presente otras formas de justo de interacción. También en este punto no nos vamos a meter con interfaces, va a ser solo un juego en línea para que todo el mundo lo pueda jugar, pero por ejemplo, Shuli Cheng hizo un jueguito muy sencillo con biosensores que miden tu pulso, y el único objetivo del juego es sincronizar los pulsos de todos los que están jugando, sincronizar los latidos. Entonces, por ejemplo, esas son formas de relacionarse con los otros muy distintas a las que se puede llegar a través del videojuego. Muy bien, pues vamos a una pausa, pero regresamos. Y bueno, estamos aquí en Voces Mujeres con la doctora Eurídice Cabañez, hablando sobre el tema mujeres y tecnología, temas frontera. Y estamos sobre los videojuegos y cómo estos generan qué, reproducen o producen o conducen o inducen. Pueden hacer todo, ¿no? Sí, son una herramienta muy, 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 muy poderosa. Muy poderosa. Pero justo creo que ahora ese poder también está viniendo de este lado. Porque para hacer un videojuego antes se necesitaba unos conocimientos, unas técnicas, unos programas bastante complicados y parece que solo la gran industria podía hacer videojuegos a gran nivel. Pero justo ahora hay muchas herramientas de creación, muchas de software libre, abiertas, que puedes modificar, que puedes usar muy fácilmente. Y ya hay muchísimas personas que de pronto tienen una idea y pueden crear. Entonces, contra toda la superproducción, digamos, del Hollywood, de los videojuegos, está saliendo toda una escena independiente que ya sale también con otras voces. No nos engañemos. Muchos siguen perpetuando todos los universos simbólicos de la sociedad. Los intereses comerciales. Los intereses comerciales, que eso siempre va a estar ahí presente, ¿no? El gran mercado. Pero muchos sí tienen toda esa experimentación y plantear otras cuestiones. Y de hecho están funcionando muy bien solo por el boca a boca, porque evidentemente tampoco tienen muchas herramientas para marketing, campañas o lo que sea. Pero sí se está generando de pronto una comunidad de consumidores conscientes y una comunidad de generadores de otro tipo de contenidos dentro de los videojuegos. Y sobre todo creo que herramientas también como crowdfunding o herramientas de micromecenazgo, de distintos tipos que permiten que se financien de otros modos, también están ayudando mucho desde lo producido en comunidad. Y justo creo que ahí está la clave, ¿no? De lo producido en comunidad. Y donde también se ve la línea ya no solo en videojuegos, sino en tecnología en general. Tenemos la parte como súper comercial de la industria, que lo que trata es de convertir todo el mundo en un gran supermercado. Es decir, pues aquí tenemos tus datos, sabemos lo que te gusta, clicas aquí, clicas allá y entonces te vamos a anunciar esto que es justo pensado para ti. Y justo todo lo creado en colectivo, que son más todas las herramientas de open source, hardware libre, software libre, que están creadas en colectivo partiendo de las necesidades del colectivo. Y justo esas tratan de hacer también una gente consciente, que sepa cómo funcionan las tecnologías, que sea capaz de crearlas, no solo de usarlas. O sea, básicamente consiste en ser un usuario pasivo o ser un usuario crítico e incluso creador. Puedes encontrar muchos juegos que van a estar transmitiendo otro tipo de valores, pero incluso con los videojuegos que ya les gusta porque ya se los han vendido, porque ya los juegan sus amigos y los quieren jugar, con esos también se puede hacer. La diferencia está entre dejar al niño ahí o decirle no lo juegues, que lo va a jugar igual cuando vaya a casa de su amigo al que sí le dejan, o sentarte a jugar con él, aprender también a manejarlo, a jugar, ver qué está jugando y hacer un análisis crítico cuando jugamos. Pero eso no ha sucedido ni siquiera para ver la televisión, la verdad. Entonces, mejor garanticemos el producto de entrada. Digo yo que ya eso sería una ventaja, porque la verdad es que yo veo a los papis que están muy ocupados, con jornadas de 10, 15 horas de trabajo. Entonces, ¿por qué no arrimarles un producto que de entrada ya trae, no directamente o no les va a introyectar a los chicos valores de competencia, de muerte, de consumo, sino que pueden ser valores que tienen que ver con una ciudadanía responsable, que tiene que ver con una educación medioambientalista? Yo que sé que plantee una visión más igualitaria de los derechos con perspectiva de género. Digo... Para empezar, no compren videojuegos para niñas, por favor. No son videojuegos para niñas, son videojuegos de hacer un tipo de mujer muy determinado. Eso es muy importante. Sobre todo, que miren, que se informen sobre el juego que su hijo les ha pedido antes de comprarlo y que busquen también en internet, hay reseñas, hay gente que habla de cosas, que traten de encontrar también comentarios, que se informen y busquen. Y si les da mucha pereza, pues más bien esperen a que vamos a traer el proyecto educativo de Game Start aquí. Entonces ya nos dejan a los niños y nosotros les enseñamos esos juegos y les enseñamos a hacerlos y hacemos toda la formación crítica, que igual no pueden hacer porque no tienen tanto tiempo. Mira, muy bien, muy bien. El planteamiento es ese. ¿Qué investiguen? ¿O qué se sienten con ellos? Sin embargo, es muy importante reconocer que hay una brecha generacional y que nuestros lenguajes respecto a las TICs, pues sí, cada vez se hace más profunda. Digo, no quiere decir que antes no hubo brechas de generaciones, vaya, la guerra del Peloponeso fue la primera guerra de generaciones, ¿no? Pero ya tiene algunos siglos. Entonces, pero esta brecha que abren las tecnologías, pues es muy importante. Es muy importante romperla, de hecho hay muchísimas brechas, o sea, está la brecha de género, está la brecha de generacional, está la brecha de quienes tienen acceso o no, de quienes saben usarlo o no y de las formas de uso, hay muchísimas brechas. De quienes tienen derechos y quienes no saben que los tienen. Sí, pero justo si tus hijos tienen juegos, tus nietos tienen juegos, tus sobrinos, lo que sea, el juego es una forma tan fácil, como decíamos, de acceder a la tecnología que simplemente que no haya miedo a decir, no, pues me voy a sentar y voy a ver qué es esto y explícame qué botones le doy. Igual soy torpe al principio, pero no pasa nada porque no me va a pasar nada por ser torpe. Igual me matan al muñequito de ahí, pero ya luego va a volver a salir y me pueden seguir matando 100 veces hasta que aprenda cómo se controla. Entonces, pues que no haya tanto miedo. Muy bien. Es fácil. Euridice, ¿dónde pueden acceder a más información? ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo, con tu asociación, con Art Games? Pues conmigo, tengo una página web donde están mis datos de contacto y todo, es euridicecabanes.es.tl Ahí tienen toda mi información de contacto. De todos modos, buscando por Euridice Cabañas, estoy rastreable en toda la red. Igual no es lo más sensato, pero me pueden encontrar por todos lados. Y Art Games también, artgames.net, y ahí hay una lista de correo donde se pueden apuntar para seguir debates, reunirse también como a proyectos o lo que sea. Y ahí vamos a estar todo el tiempo encantados. Yo encantada de responder, igual tardo, pero responderé a todo el mundo. Muy bien, ¿y tienes redes sociales? Todas, Facebook, Twitter, LinkedIn, en la academia, estoy en todos lados. Euridice Cabañas. Sí. Y bueno, Art Games también tiene. También es Art Games en Twitter, en Facebook hay un grupo, en LinkedIn también, o sea, lo pueden buscar también por todos lados como Art Games y también ahí lo encontrarán. Bueno, pues, esperamos que haya sido de utilidad para ustedes este tema y que, bueno, les traiga oportunidades para introducirse y entender de mejor manera estos y otros muchos temas a través de las TICs. Yo soy Ivonne Velasco y nos escuchamos y nos vemos en próximas emisiones. ¡Gracias!